El día de hoy estuve en la feria del libro Ricardo Palma en el parque Kennedy de Miraflores que ustedes saben que es la feria del libro más antigua del país esta vez es su edición número 50 empezó el 4 de noviembre y termina mañana, 20 para serles sinceros yo me enteré recién hace unos días, he estado tan ajetreado y no me podía perdonar no ir así que hoy día he estado y he visto sus más de 80 stands todos gratuitos, libre acceso así que desde las 11 de la mañana pueden asistir el día de mañana hasta las 8 si no me equivoco quería compartirles con ustedes algunos de los libros que he comprado en el stand número 3 de Paysa hay una novela dice A medio camino entre la novela y la historia del escritor Luis Nieto de Gregori sobre la vida del famoso cronista indígena del siglo 17 Felipe Huamán Poma de Ayala famoso por su crónica el primer nueva crónica y buen gobierno sé que este libro me va a gustar bastante y espero reseñarlo cuenta con algunas de las imágenes por las cuales Huamán Poma es también bastante famoso sí, definitivamente lo voy a disfrutar este libro me costó 48 soles precio de feria estuve en la conferencia, en la presentación del libro de Jorge Slava con ilustraciones de Felipe Morey bueno, el señor Morey no estuvo estuvo la actriz, la famosa actriz Gida Slava bueno, este libro está orientado creo que al público infantil bueno, creo yo que todos lo podrían leer, ¿verdad? Jorge Slava, aquí está profesor en colegios y universidades más de 50 años escribiendo y Felipe Morey, que desde niño tuvo vocación por el dibujo si no me equivoco bueno, lamentablemente no sube desde el inicio de la presentación pero hay bastante ilustración y poco texto esto más que ser un problema en realidad es algo bonito, ¿no? porque las imágenes también dicen mucho hay un dinosaurio, si no me equivoco que es diferente, ¿no? y entonces este libro nos habla sobre la necesidad de una verdadera inclusión y el respeto, la tolerancia el respeto por las particularidades de cada uno justo la actriz estaba hablando sobre el autismo que a ella se le detectó creo que su hijo también tiene esa condición entonces la necesidad de ser de haber armonía entre nuestras diferencias, creo yo este libro costó 40 soles y lo encontré en el stand 32 Torre de Papel Ediciones el stand 59 de Editora Perú Diario Oficial El Peruano nos muestra un libro que, bueno, va a causar sentimientos encontrados, ¿no? porque por un lado, en mi caso, quiero saber más sobre la historia del Perú en los mundiales desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018 nos hemos quedado todos, pues, sorprendidos porque este año un país como Australia nos eliminó así que es una lección de humildad y de no asumir las cosas, ¿no? es un fino papel cuché imágenes a todo color claro, el diario oficial del peruano debe tener un archivo impresionante, ¿no? bastantes imágenes, bastante texto miren, aquí está el famoso México 70, ¿no? el sello del fútbol peruano en el año 78 creo que fue la vergüenza, ¿no? mediocampistas, los delanteros así que es un libro visualmente bastante atractivo y solamente cuesta 20 soles el precio es bastante, bastante accesible el stand 61 es del Instituto de Estudios Peruanos el libro es Historia de la Cumbia Peruana a solo 30 soles es que en realidad las portadas dicen bastante, ¿no? entonces, miren parece uno de esos afiches típicos de la música chicha tan llenos de color a cargo del historiador Jesús Cozamalón dice de la música tropical a la chicha desde que se transformó con la llegada de la cumbia colombiana en los 50's hasta la consagración de la denominada chicha dos décadas después, ¿no? debe haber imágenes fotos de discos toda un... aquí está, ¿no? los capítulos la explosión de la cumbia peruana hasta cuándo ha llegado de la cumbia a la chicha el año 88 las portadas de discos sí, creo yo que debe ser bastante completo este libro solamente está a 30 soles así que para todos los amantes o interesados en la cumbia peruana y en la chicha creo yo que es bastante recomendable y por último en librerías Grisol que lamentablemente en mi video del recorrido que deben haber visto hoy día lamentablemente se perdió no llegué a grabar yo había grabado pero no sé creo que lo hice mal no presioné el botón Rocío Quillaguaman el nombre del libro se llama Marrón son memorias nació en Lima dice aquí y 10 años después se trasladó con su familia a España o no su primera experiencia al llegar miren le destrozaron el peluche de Winnie Pooh en el aeropuerto en busca de droga acostumbrarse a vivir en un mundo racista y misógino yo supongo que esta foto es la de ella misma cuando era una pequeñita estaba con un traje típico seguramente en una danza y yo sé que debe haber gente que de antemano diría que son resentidos sociales que son acomplejados porque esos son los esos son los dos términos favoritos de la gente que critica eso y claro a veces hay razón a veces no prejuicio o no pero de que se debe hablar sobre esto creo yo que sí así que la señorita Rocío Quillahuamán nos tiene su libro sus memorias acá dice sus memorias y está en precio de feria a 63 soles 20 están 84 de librerías Grisol bueno aquí los tienen muchas veces dudé eres diferente 1930-2018 pero en los mundiales historia de la cumbia peruana de la música tropical a la chicha y marrón memorias los cinco libros que he comprado y que recomiendo que vayan mañana es último día de la feria Ricardo Palma en sus 50 años nos vemos saludos a todos chau 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 chau